Han sido más de 10 años de batallas en los juzgados para conseguir que le sea reconocida la maternidad legal de su hijo, concebido por su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica del menor se opusiera tras la ruptura sentimental. Maribel, vecina de Talavera de la Reina, podrá haber finalmente inscrito con su apellido en el registro civil a su hijo, que hoy tiene 12 años, una noticia que asegura ha recibido con sabor agridulce. Una justicia que tarda 10 años en resolver un problema, sobre todo con un niño, es para mí bastante menos justicia de lo que debía ser. Y evidentemente nadie, ni a mi hijo ni a mí, nos va a devolver los 10 años de vida que hemos perdido en esta batalla, que no tenía por qué haber sido batalla. Y es que año y medio han tardado los juzgados talaveranos en dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo para ordenar al registro civil la correspondiente filiación de su hijo. A nivel de educación, de sanidad, de todo lo demás, ha sido una pelea tremenda y todavía, hasta que el niño no tuviera los apellidos, pues yo no era nadie, era un cero a la izquierda, aunque tuviera una sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia a favor de Maribel ha sentado un precedente al convertirse en la primera mujer homosexual en conseguir que un tribunal le reconociese como madre sin haber gestado, otorgándola el derecho de posesión de estado de su hijo. Ya va siendo hora de que esta comunidad empiece a vivir en el siglo XXI y empiece a plantearse de verdad que el colectivo LGTBI somos ciudadanos de primera categoría. Un paso más para alcanzar una ley de igualdad de trato que, entre otras cuestiones, regule la situación de las familias homoparentales tras 11 años de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.